Atención Público Entendedor, aquí estoy en la inauguración esta noche, una mega inauguración de la Corraína 2, Maricachoto, miren eso. Atención Público Entendedor, como toda película buena siempre hay una segunda parte, este es el caso de la cidrería La Corraína, esta noche estamos celebrando la gran inauguración de su segunda cidrería, La Corraína 2. 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 rima y todo la primera está en la calle Electra número 22 pero aquí está la número 2 en la calle Saavedra 42 excelentes atenciones excelentes servicios todo el tiempo ahí va una bandeja como que vamos a ver en esa sabrosura Dios de la corraína 2 ya hay la número 1 y ahora estamos con esa 2 esperamos que todos ustedes estén bastante complacidos y sigan siempre con nosotros cuantas luces dejaste encendida yo no sé como voy a apagarla me perdía el monavismo oro, y un voy negro como mi suerte quizás cuídate cuídate cuándo ya por ahí te andan buscando son muchos hombres no te vayan a matar no tuvo tiempo de montar en su caballo pistola en manos celestial ni apuntó y estoy borracho donde grita mi sueño en calle se canta y no llore ¿por qué? cantándose a él los corazones sí señor así se canta ay, 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 ay cantando y llore porque cantando se alegran que el monavismo ángale se a sin de y se alcanza 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 se alcanza yo pienso que tú y yo podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pedón Y ahí Junticos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Y ahora el que tienes Hoy tu amor Lo gozarás a rabios fiel Que buena suerte Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvides Así termina la noche Gran inauguración de la Corraína 2 Corraína 2 En la calle Saberra Número 42 No olviden visitarnos Excelentes atenciones Excelente servicio Mi madre No olviden suscribirse Activar la campanita Comentar Y los esperamos Por aquí Todos los domingos Youtube Emily Savignon Nos vemos Lula Fr todavía Qué Es Chacol Mil Tien c em